Es que he venido armado más de valor que de acero, así decía Pedro Salinas, poeta insigne de España. Y algo que les quiero decir antes de comenzar es que esta pequeña cantidad de personas interesadas en Martín Adán es frecuente, pequeña. Porque es un poeta difícil, es un poeta hermético, no es un poeta fácil y claro, necesita ser difundido. Es fácil en la Casa de Cartón, que es su libro probablemente más difundido. Bueno, hay un pasaje en la Casa de Cartón, que se desarrolla en Barranco, el año 27, que comienza así. Mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras. Oiga, ¿quién tiene un amor a los 12 años que tienen las uñas negras? No puede ser. Pero él la tuvo, pues. Y después dice, mi amor se iba espantada de mí, de mi socialismo y mi tontería. No vayan a ser todos socialistas. Y prometió darse al primer cristiano viejo que pasara, aunque no llegara a los 12 años. Bueno, cosas de ese tipo tiene, ¿no? O por ejemplo, cuando se acerca a Catita, mal corazón, dicen. Catita es una chica de su época que lo enamoraba a él. Digamos, lo ponía contra la pared. Y él decía, ella me decía con toda su cara que me quería. Yo le preguntaba, ¿no? Porque dice, ha principiado el verano, comienza la libración. Ha principiado el verano. Decía, Rafael, ¿cómo es eso de ha principiado el verano? Ha comenzado el verano, pues no me friegue. He dicho friegue. No me friegue. No, 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 no me dice. En un principio era el verbo. O sea, que se remetía a la Biblia, al Génesis. Es decir, cada palabra estaba perfectamente elaborada. Hay un libro también de él que se llama Sonetos a Chopin. El nombre genérico es Travesía de Estramares. Son sonetos. Bueno, también hay versos cortos, cuartetos. Uno de ellos, cuartetos chiquitos, dice. Poesía no dice nada. Poesía es una quimera. Poesía se está callada, escuchando su propia voz. ¿Ya para qué vamos a seguir hablando de poesía? ¿Ya para qué van a escribir de poesía? Nadie, pues. Yo dejé de escribir poesía cuando él apareció en mi vida. Yo tuve mucha suerte porque en la época de Sánchez Cerro, cuando hizo su revolución Sánchez Cerro, mi padre que estaba en quinto año de ingeniería en la escuela, se llamaba Escuela, dejó de estudiar porque cerraron la escuela. Y a Martín Adán le sucedió lo mismo en San Marcos. Cerraron San Marcos y se quedó sin graduarse de abogado. No sé por qué motivo, qué razón, yo no me acuerdo, y la verdad que no se lo pregunté después a mi padre, pero mi papá tenía un libro de la Casa de Cartón de Martín Adán, que fue una edición muy cerrada, una edición muy, de una difusión muy estrecha. Es un libro especial. Todo el mundo piensa que es un libro que hizo Martín Adán. Y al final, final de su vida, cuando ya estaba en el Hospital Loaiza, yo le digo, oiga, profe, ¿qué pasa con este poema que hay acá? Hay un poema que se llama Poema Underwood. ¿Qué pasa con este poema? Han puesto un vacío narrativo arriba, va entre el texto en prosa, sigue el poema, termina el poema y el vacío narrativo, y a mí me parece que es una sola cosa. Ah, no sé, me dijo, doctor Bravo, me decía a mí. Ah, no sé, doctor Bravo, pregúntele a Sánchez, o sea, a Luis Alberto Sánchez. Yo decía, qué raro, ¿no? Pregúntale a Sánchez. Claro, Sánchez vivía todavía en esa época, y le digo, oiga, doctor, ¿viene lo que me ha pasado con Rafael de la Fuente? Me ha dicho que le pregunte a usted, ¿y a mí por qué? Pregúntele a José Carlos, o sea, José Carlos María te decía, murió, le dije, ¿cómo voy a preguntarle a José Carlos? Entonces, no, 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 yo no soy culpable de nada. Lo que sí soy culpable es que cuando él me enseñó, enseñó sus textos, yo le dije que era prácticamente un libro y que había que publicarlo. Y vamos a hablar, le dije, con José Carlos María, que en esa época estaba de moda, pues José Carlos María te. Entonces, José Carlos María te recibió todo el matalotaje. Dijo, sí, por supuesto, y lo invitó a que colaborara en la Mauta a un chico de 17 años, 17 años, y publicó en la Mauta textos, dos o tres, no me acuerdo cuántos, pero sí dos o tres. ¿Y a qué viene esto? Viene a que después, después que se murió Sánchez, que se murió Rafael, y que me quedé solo con mis ideas y mis papeles que están acá, y dije, bueno, ¿qué pasó? Lo que había pasado era que yo no había enlazado, también uno tiene lagunas, ¿no? Perdón, no he hablado en orden. Perdón, Franca, Franca Rey, delegada del alcalde y regidora, doctor Alberto Avería, es que recién los veo. Buenas noches, voy a hablar de Martín Adán, con su permiso. estoy corrigiéndome, estoy corrigiéndome. Entonces, yo no sabía, porque no había hilado una cosa con la otra. Y lo que sucedía era que tenía que hablar yo con, con el doctor, no les dije que, no sé a quién le conté ahora que tenía que traer mis papeles porque me olvidaba, Estuardo Núñez, que había sido compañero de colegio de Martín Adán. Y fui a ver a doctor Núñez y le digo, ¿qué pasa con A, B, C y D? Que no las concilio. Muy fácil, Pepe, me dijo. Lo que sucede es que nuestro profesor en el colegio alemán, el último año de cuarto de media y quinto de media nos obligó a todos los alumnos a escribir cada fin de semana un ejercicio de redacción sobre nuestra vida cotidiana. y todos teníamos que leer el día lunes delante del profesor este documento. La Casa de Cartón se hizo así, así que le debemos a los doctores todos los alumnos la razón por la cual eso terminó siendo un libro, porque eran simplemente ejercicios, ejercicios de fin de semana. Yo ahora veo a una serie de críticos de Martín Adán y dice, ¿y tiene la novela de Martín Adán en estructura? ¿es un libro consensuado? ¿es acaso una novela abierta? ¿se llama novela corta? ¿es una novela poética? ¿es porosa poética o narrativa en verso? No, 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 es un ejercicio para narrar que fueron juntados. Y aquí les digo algo, qué interesante esto, y sale el libro, sale como libro, este cúmulo de textos, ejercicios para narrar que fueron escritos por Martín Adán cuando era estudiante, tiene el mismo principio, aunque diferente origen, que lo que sucedió con el ingeniero de Cidálogo de Luis Gijote de la Mancha, con Cervantes, Cervantes lo que era un escritor de novelas ejemplares, él escribía solo novelas ejemplares, como este caballero habitante de esta casa que escribía solamente tradiciones, y no escribió ninguna novela, dice él que escribió una novela que se llamó Los Marañones, yo le he seguido pues la pista a Los Marañones, no hay nada, pero es que no iba a escribir sobre Los Marañones de ninguna manera, no iba a escribir una novela si tenía garantizada su fortuna y su futuro con las tradiciones, era tradicionista, entonces, aquí había una interrupción, el asunto es el movimiento, uno tiene ojos en los oídos, entonces, miren, la primera parte del Quijote es eso, es una sucesión de novelas ejemplares, la más preciosa de todas es la que corresponde al capítulo 12, 13 y 14 que comprende la historia de 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 nuevo, de nuevo, de dos jóvenes asentados que eran vecinos y él se enamora de ella porque ella había quedado huérfana y él era ya un huérfano y entonces él se enamora y hay un efecto hay un poco raro, extraño, ¿no? que es el que un hombre en esa época mil quinientos y tantos se enamora de una mujer y cree que esa mujer es su propiedad y nadie la puede mirar y nadie la puede ver porque es propiedad de él y entonces él le escribe sonetos y ella no sabe que le están escribiendo sonetos pero el amor sigue en él y la ignorancia del amor no existe presencia del amor en ella no hay toda la primera parte del Quijote excepto esta historia que es la más hermosa porque es la defensa de la autonomía y la libertad de la mujer libertad de la mujer en 1605 tal vez antes mire yo no sé dónde están las feministas capítulo 12 13 y 14 si sacan si sacan esos tres capítulos de la primera parte del Quijote se ganarían un premio mayor porque es Cervantes que habla de la libertad de la mujer y además con una serie de características bien hay entonces en la primera parte del Quijote leyendo bien el Quijote 14 novelas ejemplares enlazadas por la vida de las andanzas del Quijote y cuando escribe la segunda parte la escribe de puro picón Cervantes porque hubo un señor Fernández de Avellaneda que escribió la segunda parte del Quijote y puso así segunda parte del Quijote en esa época no existían los plagios el robo era permitido lo mejor que podía sucederle a un escritor era escribir a la manera de y si escribías a la manera de de estabas en una escuela y eso es lo que sucedió con Fernández de Avellaneda entonces revisando bien el Quijote mirando bien la primera parte y mirando bien la segunda en la segunda hay 25 novelas ejemplares también unidas por el Quijote por las aventuras del Quijote cuando llega el primer tomo a la imprenta del Quijote la primera parte llega pues en un matalotaje como este con unos papeles y mamarrados con pita y el editor el que tiene que armar los los textos o sea el armador bueno los arma como puede pero era un desorden cuando le entregan la primera copia recién en ese momento lo que se llamaba prueba de galeras en esa época recién Cervantes dice esto hay que arreglarlo y lo arregla y sale la primera parte y sale publicada como libro cuando aparece Fernández de Avellaneda 15 años después o 10 o 11 años después se pica Cervantes y se me están robando mi personaje les aviso que el Quijote de la Mancha de Fernández de Avellaneda es tan bueno como el de Cervantes lo que pasa es que los cervantistas no han permitido que a lo largo de 400 años este señor Fernández de Avellaneda sea considerado un gran escritor pero yo lo he leído les digo desde ahora si es un magnífico escritor a la altura de Cervantes entonces ese inicio es casualidad segunda parte del Quijote del Quijote inicio con casualidad la casa de cartón también es una casualidad y todo el mundo habla de la casa de cartón como una cosa integral y no hay que leerla así hay que leerla como ejercicios es cierto que tiene un tema común que es la vida de este jovencito barranquino a quien se le muere un hermano y que tiene una serie de acontecimientos sobre todo los amores de su adolescencia que son pues fuera de serie ¿no? ¿no? les aviso que me he preparado si me he preparado lo que sucede es que estoy nervioso yo le dije a una amiga con quien me encontré ahora no sé qué voy a hacer me estoy olvidando de todo no doctor siga usted nomás me dijo a todos nos pasa buena persona ¿no? ¿no? buena persona y yo tenía y yo tenía que leer 68 páginas de la biografía de Martín Adán pero solamente voy a leer cinco líneas y después voy a referirme al anedotario pero yo quería aclarar cómo nace la casa de cartón porque eso no se sabe y yo no lo he puesto en mi biografía ni lo pondré porque eso me lo voy a reservar el día que dé otra conferencia y me mando un rollo como este para olvidarme de nuevo hay pues en este señor algo que aclarar es un poeta difícil y por eso que viene poca gente porque no no escribe pues este común y de venir de olas de mar así quisiera ser en el querer dejar a una mujer para olvidar volver a otra mujer no, no, no escribe eso pues escribe sombra del paraíso desandado escucha ¿qué es eso? región de sombra al bar y pie el hirido por donde torno del total olvido ciego gozo a mi goce es siente y diado bueno, no frego es siente y diado ¿qué cosa se siente? hay que buscar en el diccionario ¿qué es el siente? ¿qué cosa es diado? al bar ¿qué cosa es? bueno eso se llama declamato come incoda es un soneto que aparece en este libro que le mencioné al principio que se titula soneto Sachopan o travesía de extramares es un poeta hermético por eso el día que yo tenga algún editor que quiera publicar la biografía más la casa de cartón le regalaré todo el libro que yo no quiero cobrar nada le regalaré el libro más el análisis de un soneto este que estoy recitando de clamato come incoda para que todo el mundo sepa cómo se analiza la poesía de Martín Adán para que sepan cómo se lee la poesía de Martín Adán porque hay que hacer un registro del vocabulario y después comenzar a hacer un parafraseo y ahí está en este texto pequeño que se llama análisis estilístico a nivel semántico así somos los literatos pues de complicados la crítica literaria es perversa la palabra crítica aparece porque hay crisis si yo leo un libro y no lo entiendo necesito leer una crítica que el crítico me aclare por eso se llama crítica pero a veces los críticos critican tanto y tan mal que la crítica que hacen es perversa y entorpece más el entendimiento del texto literario pero en este caso no va a ser así ese estudio de clamato come incoda que yo les digo que es un soneto extraordinario es lo que se llama un arte poética arte poética es el poema aquel que se refiere a los mecanismos que tiene el autor para escribir un poema y este poema que se llama Declamato come incoda es un poema que habla de el trayecto la travesía por eso se llama travesía de extramares la travesía que hace el poeta a un lugar extraño misterioso remoto lejano olvidado para entrar en el ámbito de la poesis o sea en el recinto de la poesía y allí coger la esencia de la poesía vamos a decirlo de otra manera los efluvios de la poesía y salir con ellos y regresar a su vida cotidiana y hacer su poema un día que hablé con él y le dije mire ya lo descubrí y le dije ¿qué pasa doctor Bravo? ¿qué sucede? no le va a suceder nada me dijo no siéntese porque era pues era bromista cachaciento cínico y además irónico entonces siéntese ¿qué pasó? y le dije he leído declamato y yo me hacía el poema de memoria ahora ya no lo podría recitar todo porque me estoy olvidando hasta de mi nombre pero hay cosas así le leí le leí con mi memoria el soneto usted va y viene le digo y sucede que la mayor cantidad de poemas que hay en Travesía de Estramares tienen el mismo recorrido usted va y viene son casi todos textos de arte poética región de sombra al barrio y piel y rido o sea esa sombra esa sombra del paraíso es el lugar donde está la poesía región de sombra al barrio y piel y rido por donde torno del total olvido ¿por qué? porque la poesía está en el total olvido los psicólogos dicen que para recordar es necesario olvidar sí pues pero esto es como ir al olvido es casi es casi un un tema para armar metáforas de boleros románticos me voy el olvido estará recostado dicen los poetas que arman poemas para cantar boleros eso era eso era interesante fíjense por donde torno del total olvido o sea viene no es cierto donde estuvo viene ciego gozo ¿cómo es el ciego? ¿cómo se pone uno cuando goza? cierra los ojos por lo pronto ay que rico está esto y se encoge ¿no? como si el mentón tuviera que unirse al externón el externón es el hueso que hay acá es que los que nos siguieron anatomía bien de repente ya se olvidaron entonces así ¿por dónde? ciego gozo amigoce amigoce o sea que es un doble regocijo es un doble regocijo amigoce es siente es ese y diado es siente es que sabe que sabe que es sabio ese regocijo es un regocijo sabio porque acaba de estar con la poesía la poesía es algo pues supremo más todavía para un poeta es siente que sabe o sea es sabio y diado y clarificante diado de día es clarificante se clarifica el espíritu cuando se viene de ese lugar bueno desde ese día Martín Agán me dice ¿y usted a qué se va a dedicar? me dice así ¿y usted a qué se va a dedicar? bueno yo soy profesor yo enseñaré toda mi vida no me dijo de ninguna manera usted tiene que hacer mi biografía usted tiene que escribir sobre mí nadie me ha hablado así de mi poesía nadie tanto que un día yo publiqué su último libro de poemas este es su último libro lo publiqué yo y aquí había un poema que él me dice oiga doctor Bravo este poema tiene un epígrafe de Holderlin ahí se lo estoy poniendo en un papelito aparte para que revise si es que el texto del poema de Holderlin está bien yo le digo pero doctor yo no sé alemán no ¿cómo no va a saber? tiene que saber y mire si está bien yo que él daba por sentado bueno y yo hice la corrección para la edición de este libro y claro cada vez que lo iba a ver le decía mire Rafael aquí es en o es de me hizo dos correcciones o tres me aceptó dos o tres y después yo digo pero faltan son como 50 correcciones mire doctor Bravo usted sabe más que yo de mi poesía así que corrija usted nomás no le dije no puedo hacer eso que claro él era pues un él era un estrafalario ¿cómo voy a corregir? no vamos a hacerlo más fácil le digo yo lo corrijo y se lo leo este simplemente asiente no piense pues aquí no se le paga por pensar le dice te mueve nada más la cabeza y ya está y las veces sucesivas que me reuní con él en un momento no me parece porque se me había pasado pero fui a la biblioteca nacional a revisar el libro de los poemas completos de Holzerling es de este tamaño y revisé poema por poema para ver cuál poema había leído él y cuál había puesto como epígrafe y lo encontré y estaba igualito tenía una memoria extraordinaria que le envidio esa memoria pero además sabía doce idiomas doce idiomas doce no, no, no eran cinco, seis pues nosotros chapaleamos dos a lo más incluyendo el español ¿no? más o menos chapaleo el otro día le dije a una persona will you want to a cup of tea le dije will you want a cup of excuse me doctor así me dijo excuse me doctor good you like good you like como la vista ahí está pues sí o no good you like no es will you like no pues good y will es lo mismo cuando estudiamos inglés pero siempre good es lo que se debe usar entonces ni siquiera inglés ahora que venía estaba sonando ahí en mi casa él me le sé él me le sé la tierra en tierra ¿no? me la tierra santo se petí para su macho es un poemazo ese pues ¿no? todos mis amigos sois gentiles y saben bien que irán bien por rien pucha dije que bueno que bueno saber no es mentira mentira pero pero es eso ¿no? claro cantaba Aznavur así que máximo sabemos un idioma y medio pero ellos había doce pues un día el doctor el doctor José Respaldiza que era doctor en San Marcos en letras pero además era escultor había estudiado escultura en bellas artes él fue el que hizo la escultura de iglesias que está en el morro solar un escultor de polendas un hombre culto que se encargó de la edición también de travesía de Estramares juntamente con don Manuel Beltroa don José Respaldiza me contó una vez porque le dije ya terminé mi libro sobre Mátina pero le falta una ¿tú me vas a contar ahora tu tu anécdota ¿no? o en otra oportunidad en otra oportunidad no es así es son formas de marginación que disminuyen la autoestima entonces entonces me dice esta es una anécdota por favor apunte a usted doctor y me cuenta que lo encontró en Ayacucho en una de las una de las veredas de la plaza de Huamanga sentado con una botella de Aguardiente junto a un natural de la zona no quiero decir indio porque después dicen que soy de la zona conversando pata encantada chupando con el hombre encantada y dice que don Ricardo se acerca para ver que hablaban y hablaban en quechua hablaban en quechua conversaban en quechua un borrachito de la zona con su poncho y el mejor poeta del Perú sin poncho entonces un día me puse a averiguar que idioma sabía y viendo sus textos si pues sabía hasta islandés islandés no islandés que lo leía por supuesto y por supuesto el inglés el francés el francés lo estudió pues en el colegio San José de Clunice estudió en el colegio de monjas en esa época los niñitos y las niñitas estudiaban en el mismo colegio y además la tía Tarsila era una tía que solamente hablaba inglés en la casa y la madre que hablaba poco cuando hablaba hablaba en francés pero ¿un dije inglés o dije francés con la tía Tarsila? francés ¿no? francés se cruzan pues si dijeron conclusión ¿de dónde sabía alemán? estudió en el colegio alemán en el colegio alemán le enseñaron latín y le enseñaron griego además leyendo a los latinos y leyendo a los griegos leyendo a los latinos y a los griegos italiano como Danuncio estaba de moda compraron los poemas de Danuncio y los aprendieron en italiano y ahí estaba pues Emilio Adolfo Wefalen con él también y estaba Estardo Núñez también leían en italiano en alemán porque habían estudiado en el colegio alemán en francés porque se llaman francés y no sabían francés el que estudió en la década del 30 hacia el 40 y no sabía francés no estaba en el mundo estaba en Júpiter hablo de la gente culta entonces lo que no hablaba era chino ni japonés no pero quechua si habló pues es un idioma más y español por supuesto portugués es votado el portugués el rumano votado entonces si si habló 12 idiomas pero en el panorama de la literatura peruana hay dos poetas importantes Martín Adán y Vallejo o para decirlo también con los mismos derechos Vallejo y Martín Adán lo que pasa es que los poemas de Vallejo son poemas esenciales son poemas existenciales son poemas de la vida cotidiana y entran más fácil en cambio los poemas de Martín Adán como acabamos de ver son poemas complejos es una poesía hermética hay un libro de él y inmediatamente entro al anedotario hay un libro de él que les pido por favor si lo encuentran comprenlo que se llama lo iba a traer pero me olvidé de colocarlo en este maletín se llama De lo barroco en el Perú De lo barroco en el Perú es un estudio es un estudio de los grandes escritores de los grandes escritores peruanos los grandes escritores peruanos es un estudio de Miramontes Amarilis la anónima Peralta Peralta era un culterano Peralta es el doctor Océano le decía un hombre que sabía todo a él lo estudió a Melgar a Pardo a Segura a los bohemios de la época de Ricardo Palma y a Ricardo Palma también al House a Juan de Arona que es decir lo mismo a Chocano y a Eguren esa es una visión los críticos ahora que son complejos los críticos de literatura que son complejos le llaman a esto epistemología que es la manera de conocer un magma literario por ejemplo el magma literario para entrar en el conocimiento de estos autores que aparecen de lo barroco en el Perú y que en realidad no hablan de lo barroco sino de lo romántico que Martín Adam se detiene en la visión romántica que es una visión compleja terrible porque el romanticismo lo entiende él como atractivo grandilocuente conservador emotivo exuberante extravagante amorfo fútil heroico materialista nórdico ornamental realista estúpido irreal desinteresado aventurado gozado extraordinario aguerrido es decir todo eso es de lo barroco pero no le puso de lo romántico porque era digo yo eso no se lo pregunté era demasiado demasiado fácil porque era un hombre que se reía de todo el mundo y aquí se estaba riendo de los que iban a ser sus jurados en San Marcos para sacar el doctorado en literatura él como ustedes saben vivió en el manicomio pero no estuvo internado en el manicomio todo el mundo dice ah estaba loco internado no 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 lo que pasa es que llegó un momento en que en que no tenía plata porque la casa que tenían en la colmena quedaba hasta atrás al corazón de Jesús la calle que está atrás en la calle de los huérfanos eso que era de su abuelo que después pasó a su madre más la casa de Barranco ¿no? la hipotecaron y después la vendieron entonces se comió su plata no administró llegó un momento en que estaba en el aire vivía en el hotel de Europa por ahí por palacio de gobierno entonces vivía del aire porque no trabajaba a pesar de que era doctor en letras y era abogado y entonces un día se encuentra con Honorio Delgado y Honorio dice Rafael ¿qué pasa contigo? estaba con su con su abrigo negro que ya era medio blanco lleno de salpicaduras y claro era de un hedor irresistible terrible terrible ¿de qué pasa contigo? y le contó le dijo mira mi padre como tú sabes mi padre abandonó a mi madre y después lo que nos quedó de mi abuelo se le llevó el viento bueno ¿y dónde estás viviendo? en el hotel de Europa pero debo cuatro meses entonces vente pues a a la guerrera yo te doy ahí un cuarto y tienes desayuno almohada y comida entonces se lo llevó a la guerrera le dio un cuarto los cuartos los cuartos eran cuartos para dos o tres pacientes pero a él le dieron un cuarto para él solo tenía la vara pues de director pero además eso le permitía tener desayuno almuerzo y comida y no tomar porque él comenzó a tomar desde que se fue a Arequipa después del golpe de Sánchez Cerro Malgrenu y allá se volvió pues disómeno la conclusión de este pasaje es que con el tiempo termina en el arco herrera y aquí viene la primera anécdota coincidió con que tenía que hacer su tesis para graduarse de doctor ese libro que les digo que se llama de lo barroco en el Perú entonces ya Honorio y los amigos porque tenía muy buenos amigos Basadre Aurelio Mero Quesada todos ellos eran sus amigos y cada vez que lo encontraban lo llevaban al hotel Bolívar lo bañaban lo limpiaban le compraban sus sombreritos nuevos le ponían un terno nuevo camisa nueva corbata nueva y él al día siguiente vendía el sombrero vendía el abrigo vendía el terno y los zapatos y se volvió a poner lo cochino que tenía y tenía un desastre pues ¿no? entonces esa era su vida esa era su vida entonces pero había terminado la tesis porque tenía la tranquilidad del manicomio que contradicción ¿no? tener la contradidad la tranquilidad del manicomio había terminado su tesis y un día en la mañana a las 11 de la mañana ¿quién es? ¿quién va? dijo el hombre ¿quién va? porque era pues cachaciente Honorio le dijo Honorio un ratito un ratito dos minutos y lo que sucedía era que él estaba sentado en la vacinita terminando sus labores literarias de la madrugada y entonces en un instante terminó y a la hora de abrir la puerta eso lo sé porque me lo ha contado Vela a la hora de abrir la puerta doctor Bravo a la hora felizmente así felizmente que me acordé ¿de qué se acordó doctor? que ahí estaba la vacinita entonces agarré mi tesis mis cinco tomos de la tesis y lo puse ahí así para algo servirán dijo que increíble ¿no? de algo van a servir porque claro para él sacar su doctorado era simplemente que tenía que sacarlo porque tenía todos los textos leídos y estudiados y escritos y amarrados cosas de ese tipo le sucedían al hombre caray sé esta anécdota porque me la yo cada vez que me enteraba de una anécdota se la preguntaba se la preguntaba y le decía ¿esto es verdad? porque no voy a escribir le digo sobre las cosas que no son verdad es cierto que yo decidí no hacer la biografía de él porque era un infierno meterse en sus poemas un infierno en todo lo que escribía porque no había fechas no había nada le dije voy a hacer su biografía pero novelada yo le voy a inventar a usted inventa inventa lo mejor que pueda inventa nomás doctor y yo tenía la autorización de él comencé a inventar pero inventar en lo que se puede inventar porque yo tenía todo registrado pero claro cuando entré a las anécdotas le preguntaba y un día un día entra José Luis Bustamante y Rivero a la presidencia de la república creo que hablé de eso la vez pasada ¿no? ¿o no? ¿sí? lo voy a hacer más cortito y es que Bustamante y Rivero había trabajado en Arequipa en el banco agrario y ahí había llegado Martín Adán para hacer un trabajo menor como estudiante de abogacía porque Bustamante Rivero era amigo de la tía Tarsila pues le había dicho a la tía Tarsila te estoy mandando a mi sobrino para que le des un cargo y pueda valerse por sí mismo y Bustamante lo recibió entonces la anécdota es la siguiente entra a la presidencia esto es en el año 34 cuando fueron se tuvo que ir a Arequipa 10 años después en el año 45 entra Bustamante como presidente de la república y dice bueno el secretario de palacio tiene que ser Rafael de la Fuente Benavides que es un hombre de derecho y es un hombre de letras es un hombre culto pero está en el manicomio y habló pues por supuesto habla el presidente él mismo necesito que venga mañana Rafael de la Fuente Benavides yo sé que está en un cuarto al fondo avísenle por favor que lo estoy invitando pero que venga temprano a las 9 de la mañana y el hombre llega pues a las 9 de la mañana ahí es cuando se limpia los zapatos en él era una costumbre sucia antigua de los que no se lustraban los zapatos se limpia los zapatos en el pantalón en la parte de atrás de la pantorrilla del pantalón se limpian así se limpian esa cochinada que tenía él no salía con nada de todas maneras se acomodó su camisa que era una camisa cegosa y arrugada sucia se acomodó la corbata negra que tenía una camisa blanca la corbata negra su saco y el gabán que tenía pues que era una porquería completa pero de finísimo casimir inglesa finísimo casimir inglesa ya después viene otra vez ¿y qué sucedió? entró ¿qué desea? ustedes saben cómo son los sugiere la cantidad de sugiere que hay ahí a la entrada del palacio por el costado ¿qué desea? vengo a hablar con el presidente me ha citado lo miraron ah sí pase 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 señor pase cerrado tome asiento le vamos a avisar tome asiento ¿quién lo ha citado? el presidente ah sí ¿qué tiene usted este papel por favor tiene usted este porque hay que llenarte una ficha fulano de tal cargo profesión fecha etcétera motivo de la visita cuánto tiempo se va a demorar y él llenó su ficha se sacó el sombrero lo puso en el sillón se sacó el abrigo y lo dobló y lo colocó encima del sombrero y se sentó encima del abrigo y del sombrero entonces los mujeres dijeron déjalo déjalo le dijeron no se sentó el hombre ahí frente al reloj de pie tac 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 9 y 5 de la mañana tac tac pero esos relojes suenan pues cada hora sonó a las 10 sonó a las 11 y un poco antes de las 12 reacción el hombre y si le avisaron al presidente que estoy acá si ya le hemos avisado un ratito si mentira no le habían dicho nada porque pensaban que era un loquito no hace daño que se sienta en un loco pacífico pero es que mire son un cuarto para las 12 y yo tengo que tomar el eléctrico todavía y tengo que ir hasta la magdalena porque en el manicomio sirven el almuerzo a las 12 entonces se rieron así como ustedes se han rido y calculó su tiempo y 5 minutos me dijo ¿saben qué? díganle a a José Luis que Rafael de la Fuente Benavides vino a la cita que lo he estado esperando desde las 9 y ya van a ser las 12 pero yo tengo que almorzar y qué lástima que no lo haya visto se puso su abrigo ah le pegó un puñetazo a su sombrero para armarlo de nuevo se lo puso y salió y en la tarde a las 5 de la tarde más o menos van pues los sugieres a despachar con el presidente ¿qué pasó? ¿qué hay? ¿qué noticias? entonces le dicen vino un loquito así dice que tenía cita con usted ah bueno Gustavo antes se había olvidado que tenía la cita con con Rafael de la Fuente Benavides así a ver traiga la fecha para ¿cómo? ¿y por qué no me avisaron? pero doctor le dijeron ¿cómo le vamos a avisar? un loquito que se viene y se sentó miren lo que hizo le contaron pero si yo le he citado él va a ser el futuro secretario de la presidencia todos se miraron así ¿cómo? ¿cómo? ¿sí? en este momento llamen de nuevo al manicomio y sítenlo en este momento y mañana va a ir el automóvil de la presidencia a recogerlo con dos motocicletas adelante y que a las nueve de la mañana va a estar acá así que antes de las nueve lo van a recoger ya no había problema con el eléctrico porque el tranvía era el eléctrico ¿no? entonces lo fueron a recoger en el automóvil y me decía me decía Martín doctor Bravo ¿hay usted alguna vez en un automóvil presidencial? ponía así no sabe usted la alegría el regocijo que hay desde acá le sube un regocijo este enorme usted tiene el poder en sus manos en su cerebro yo abrí las dos ventanillas para que me entrara el viento que extraordinario un experimento único así hablaba y llega pues a Palacio pero el gesto que hace no se agarraba así como que se veía en la cara que revivía su regocijo bueno y ya en ese momento cuando entran pues a Palacio con el carro abren las puertas de Palacio de la Reca y entran al patio y da la vuelta así el carro y se estaciona delante de las escalinas de la puerta principal y por supuesto hay un mayordomo que le abre la puerta que debía bajar el chofer pero ya había alguien ahí esperando para abrir la puerta le abrieron la puerta me demoré un poquito para bajarme dijo porque me daba pena dejar el regocijo sentado en mi sitio era increíble bajó pues el hombre y ahí nomás detrás de la puerta ya entrando a Palacio estaba Gustamante esperando y dijo Rafael bienvenido José Luis tan 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 se abrazaron y pasaron al salón dorado ustedes se acuerdan del salón dorado el salón dorado tiene unos unos sillones de unos de unos no se vaya a a a un vasito de agua que bueno gracias no hay unas galletitas por ahí no 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 entonces no voy a poner aquí porque después lo voto si muevo las manos demasiado gracias me hacía falta entonces ¿qué pasó? esos sillones son sillones que se llaman turcos creo ¿no? esos sillones turcos que tienen que son para cinco personas y tienen unos respaldares medio ondulados y los los brazos son almohadillados ¿no? pero claro yo si podría llegar ahí porque soy un poco alto levanto la mano el brazo y me pongo así pero él era bajito pues entonces hizo todo lo posible por llegar llegó con la justa se agarró un poquito cruzó la pierna cruzó la pierna ahí estaba el presidente de la república dijo José Luis así con la justa sosteniéndose con la justa ¿en qué lo puedo servir? le dijo entonces en la anécdota que yo había recogido aparecía el mismo gesto que en la conserjería que se sacaba el sombrero volteaba el abrigo lo ponía y se sentaba encima del abrigo y del sombrero y eso en el salón dorado y cuando le pregunté ¿usted se sacó el sombrero? lo puso no creo me dijo porque yo me senté en el sillón yo no creo haberme sentado no, no no creo pero ya me entró la duda porque no le pregunta a José Luis es como si yo pudiera ir a ver a José Luis le toco en la puerta a José Luis oiga presidente la suerte que yo tuve es que unos años atrás yo había ido a estudiar inglés yo estudié inglés 16 veces y 16 veces lo olvidé a Inglaterra y que sucedió un día que estaba caminando por Old Brompton ahí está mi sobrina si Old Brompton yes yeah es que mi sobrina es mitad inglesa mitad peruana entonces y de repente veo que viene José Luis Bustamante y Rivera yo lo lo detuve en una vereda doctor Bustamante así peruano me dijo si doctor perdónenme que lo detenga pero quiero saludarlo nada más y no le quito su tiempo no 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 me dijo mucho gusto con quien estoy hablando no con quien tengo el gusto yo soy José Antonio Bravo ah la dictad me dijo si no me voy a olvidar me dijo entonces me contó que que venía de la Haya en esa época él era presidente de la Haya la corte de la Haya estaba ahí viendo no sé qué cosa con Costa Rica un problema un problema en Centroamérica y había pasado por Londres para irse no sé no sé quién era el embajador en esa época y ya está iba a ir a morzar y entonces cuando Martín Adama me dice pregúntele a José Luis eso ya lo dejo así pondré una nota a pie de página y diré esto no lo he podido confirmar y me preguntó que fuera que me dijo que fuera a ver a José Luis Gustavo Montenegro porque es un imposible y hasta una nota aclaratoria pero para esa época eso era el año 80 80 82 81 probablemente 81 acababa de entrar Belagunde también 81 en la constitución desde 79 80 80 fue las elecciones 81 81 y cambiaba la presidencia de la Academia de la Lengua cambiaba aquí está el doctor Varillas que me puede corregir corríjame doctor por favor esa es oportunidad la única que le queda en su vida salía José Jiménez y entraba Tamayo entraba Tamayo y Tamayo nos llamó a algunos jóvenes profesores de San Marcos y nos dijo que necesitaba chambelanes de corte o sea chulillos para llevar papeles porque se daba en el Perú el Congreso Internacional de Academias de la Lengua Española entonces venían todos los académicos de la Lengua del Mundo en Lengua Española y se reunían en el Perú en Lima y el Congreso era en el Museo de Historia de la Magdalena y entonces me acuerdo que Carrión Pantigoso había alguien más había alguien más y yo éramos los chulillos entonces yo tenía que ir en la tarde para ver ordenar que la folletería la babelería y ese día bajé de mi carro felizmente que encontré el sitio y el carro de atrás es un carro negro bellísimo bellísimo y baja de ahí Bustamante chispas tenía pendiente esta parte de la anécdota y le di el encuentro y le dije doctor me acuerdo de usted me dijo si me acuerdo me acuerdo bravo ¿no es cierto? hizo así bravo si, si doctor que gusto me da que se acorde usted se acordaba porque iba a pedir adorado igual que los aplausos entonces entonces ah, que está usted acá y le conté que era un chulillo y que ah, bueno sé que lo voy a ver sí, doctor bueno, mire aprovecho para decirle rápidamente ta, 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 ta le conté la anécdota sí, me acuerdo sí, fue me dejó sí no pero no se sentó encima de su sombrero ni de su abrigo no, si se sentó en el sillón grande que hay ahí no, 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 no no eso me dio a mí la posibilidad de corregir porque yo corregía todo lo que podía porque no siempre las anécdotas vienen vírgenes sino vienen aprovechadas efímeras volátiles y dispersas entonces hay que tener cuidado lo cierto es que lo cierto es que cuando él le dice mire Rafael yo quiero que usted sea secretario de la presidencia de la república y aquí le vamos a dar en un ala de la presidencia vamos a darle unas habitaciones para que usted tenga su estudio su biblioteca su dormitorio sus baños y para que le compramos una máquina nueva le vamos a poner una secretaria para que le pase sus papeles y vamos a editar toda su obra todo lo que usted escriba se lo publicamos a través de palacio de gobierno y vamos a tener almuerzo desayuno almuerzo y comida sin ningún problema ropa limpia cama limpia un mayordomo para que le limpie su sector y cuando usted tenga tiempo así le dijo cuando usted tenga tiempo puede almorzar conmigo el presidente de la república cuando usted tenga tiempo puede almorzar conmigo si quiere y algún día podemos conversar sobre problemas de estado si usted quiere es decir el paraíso ¿no es cierto? el paraíso entonces cruzó de nuevo la pierna para acá cruzó la otra pierna para allá y lo quedó mirando así con la masa cruzada oiga José Luis eso es como pedirle a Belmonte que regrese al ruedo se levantó se puso su abrigo su sombrero y se fue increíble ese tipo de cosas hacía el hombre pues ¿no? ¿cómo no me dieron eso a mí? tengo siete libros inéditos dos novelas inéditas a mí me dicen el inédito esto sí lo logré confirmar con Guillermo Thonberry padre no el hijo Willy sino el padre que estudió uno de los cursos que debió complementar después Martín Adán para sacar su título de abogado él estuvo en la clase que dictaba José Antonio Lavalle el abogado que no sé no interesa no lo averigué porque no interesa era simplemente un catedrático de derecho romano me parece en 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 San Marcos que era un hombre muy atildado y en esa época digamos los que se atildaban en el Perú se atildaban porque habían ido a Buenos Aires no porque hubieran estado en España o en Francia sino en Buenos Aires porque en Buenos Aires eran pues bien compadritos ¿no? con la corbata bien colocada me gustó trabajo elegir esta corbata hoy día bien colocada la corbata los zapatos aperillados compadritos ¿no? y entonces ¿en qué estaba? ¿ah? ¿en qué estaba? sí, aquí está Lavalle claro anécdota de Lavalle pero se acuerdan ¿quién me contó esto? Tom Berry el papá de Willy que es el el que controla los teléfonos en el Perú para que no te aumente el papá de este Willy este que es además un anecdotario ya no porque ya falleció pero era un anecdotario andante era alguien que me hacía competencia en el peruano británico porque yo dictaba un ciclo y él venía después y dictaba otro bueno conclusión me dice que él estaba que él estaba en clase en San Marcos con este profesor Lavalle y el profesor Lavalle que era un atiltado lo mira así le puede pasar lista de la fuente Benavides ¿no? Rafael de la fuente Benavides ¿y qué cosa es usted de los de la fuente del río de la plata? y entonces él le dijo nada más bien soy de los de la fuente del río Jequetepeque ¿de dónde era María Cristina? ¿de dónde era María Cristina? de Pacasmayo la familia de Martín Agán era de Pacasmayo y ahí pasa el Jequetepeque entonces él era el Jequetepeque no era el río de la plata y eso lo confirmé con el papá de Willy Tombery cuando Odría dio el golpe militar el 27 de octubre de 1948 él estaba en el café Sela en la plaza Martín el café Sela de la plaza San Martín queda en el portal San Martín entre Carabaya y el girón de la Unión más cerca de Carabaya estaba sentado ahí era el lugar donde iban todos los periodistas entonces los periodistas se amanecían porque es un bar que hasta ahora no cierra en la noche y estaba él ahí y entonces los periodistas que se enteraron del golpe militar del 48 el segundo golpe militar que tenía en su vida él porque el primero fue el de Sánchez Cerro y el segundo es el de Odría se le acercan a su mesa y le dicen poeta ¿qué puede opinar usted acerca del golpe militar que ha dado el general Odría en Arequipa? lo miro así miro al otro ¿qué opina poeta? ¿qué opina? nada volvimos al orden dijo porque claro a él le había malogrado la vida el primer golpe que es el golpe de Sánchez Cerro que fue un golpe terrible anda esto que voy a contar probablemente sea la última ¿no? no me faltan diez minutos todavía no qué cosa esta es una anécdota difícil de confirmar muy difícil en los años de los años 28 esta novela se escribe hacia el año 24 25 26 se corrige el 28 por ahí se publica el 28 entonces en esa década década del 20 la década del 20 los muchachos de Barranco de entonces se iban a la playa y eran unos ¿cómo se dice en francés? voy a ir que fino estoy hoy día ¿no? mirones esos eran unos mirones porque la playa de Barranco ustedes son muy jóvenes no saben cómo era la playa de Barranco la playa de Barranco era un una plataforma enorme que entraba al mar los baños en la parte de aquí estaban los cuartos para cambiarse una llavecita algunos tenían candado otros funcionaba la llave todavía que era la que uno tenía que pagar para tenerla porque se cambiaba la ropa se guardaba ahí después de bañarse se volvían a cambiar así eran pues los baños ¿no? y pero eran de madera de pino de oregón ustedes saben cómo es la fibra del pino ¿no es cierto? tiene unos ojos y nosotros y ustedes también nos hemos divertido mucho en empujar el ojo del pino de la madera de pino de oregón para que quede un hueco entonces el piso de esa gran plataforma tenía un montón de huecos pero más huecos había en los cubículos en donde la gente se cambiaba de ropa entonces había una señorita adolescente adolescente pero un poquitito mayor que ellos eso también me lo ratificó el doctor respaldiza que era además chismoso así como yo pero más todavía entonces dice que todos los muchachos veían venir así a Catita se llamaba la señorita la chica era adolescente puber en tránsito a la adolescencia pero muy despierta esa es la famosa Catita mal corazón de redondos encantos probablemente la que lo ponía en sexo y le dijo que era un socialista etcétera entonces bajaba visiblemente después de haber jugado tenis porque venía vestida de jugadora de tenis sus falditas en esa época ya se usaban las falditas generalmente usaban pantalones pero las falditas que tenían muchos flecos y a la hora de caminar se levantaban así las falditas ¿sí? ¿se entiende lo que digo? y ella bajaba con su fue la que impuso la moda del paño en el hombro Catita entonces todos los muchachos estaban detrás de los arbustos ya vienen está bajando ya pasó el puente y seguían corrían para allá y la otra que sabía que la miraban la chica sabía que la miraban porque si ustedes seguían corriendo escondiéndose hasta que llegaran a los baños ¿cómo? ¿sí? ¿usted estuvo ahí? ¿no? entonces perdón eso se llama interacción perdón bueno entonces sacó su llave entró a su cubículo y estos vieron bien que cubículo tenía y se mandaron por abajo por los rieles porque eran unos parantes de rieles que sostenían la gran plataforma y sabían a qué cubículo pertenecía ya no explico más entonces entonces se ponían ahí para ver y la chica se sacaba primero la blusita después esto después el otro pero además se ponían así para fotografiarlos a ellos que estaban como locos abajo ¿no? mirando ¿quién es? a mí me han preguntado mil veces quién es yo no sé no he podido averiguar quién era respaldiza me dijo una vez pero me olvidé pero lo cierto es que eso sucedió y eso sucedió digamos muchas veces a lo largo de los veranos hasta que comenzaron a cambiar las cosas qué bien que me han he frenado ¿no? ¿qué les pareció el freno ese? un freno muy bueno cuando me di cuenta que él iba a esta región de sombra al bar y piel hirido y retornaba y le dije que ese era un arte poética yo le dije yo le dije oiga Rafael y cuando usted viene y la escribe porque usted escribe eso que ha visto allá en la sombra del paraíso y dice bueno ¿qué siente? me dice siento algo que sienten muy pocas personas en la tierra siento que profano a la poesía eso es de poeta eso es de poeta escribir la poesía es profanarla me dijo lo cual echa al suelo la creación de todos los poetas del mundo porque uno se debe quedar solamente con el acto de ir hasta ese lugar y quedarse con esa sensación de regocijo suprema en los últimos años de su vida antes de ir a los hospitales para que lo operaran etcétera estuvo en otra clínica que quedaba en una transversal de la avenida Brasil estuvo en otra clínica en esa oportunidad nos pusimos de acuerdo Sonday Guillermo Sonday que más descanse y yo Sonday ya era director de la república y yo era director en esa época del periódico Correo y le digo Guillermo ¿por qué no lo contratamos los dos? para que colabore contigo y colabore conmigo lo inscribimos en el seguro social para que le paguen el digamos el alojamiento en la clínica y le den sus remedios ya me dijo perfecto yo lo pude yo lo pude hacer más rápido porque el dueño de Correo era muy amigo mío y lo sigue siendo hasta ahora Luchito hoy entonces no me dijo inmediatamente solamente que llene esta ficha de del seguro y que firme ya está hasta carné le dimos a Martín el colaborador y entonces eso permitió que entrara a esta nueva clínica y en esa nueva clínica había un joven poeta es que estaba hablando acá no se escucha pues debe ser así así tiene que ser había un joven poeta que se llamaba Pedro Gori que presentó aquí su primer libro de poemas ahorita no me acuerdo pero Pedro Gori era un chico poesía de emergencia se llamaba su libro buen poeta pero había entrado en dificultades y su familia y él estaba de acuerdo decidieron que se fuera a esta clínica y se encontró con que también llegó ahí Martín Adán entonces le dice a Martín Adán Gori que era además un tipo muy digo era supongo que seguirá siendo hasta ahora no sé nada de su vida que era para entonces que bien estoy hablando un magnífico lector y también conocía de lenguas entonces tuvo buena comunicación con Martín Adán en la clínica y le dijo oye ¿por qué no hacemos un un periódico mural? le dijo Gori Pedro Gori y Rafael le contestó que sí me parece bien así todos podrían leer su periódico mural le puso de acuerdo con todos y Gori les dijo a todos pero el director del periódico tendría que ser pues don Rafael de la Fuente Benavides que es el mejor poeta del Perú entonces todos estuvieron de acuerdo de tal manera que se hizo la vitrina para el ya dentro de cinco minutos termino señor cinco minutos y así fue se pusieron de acuerdo y entonces va a una comisión a darle el encuentro a su cuarto y hemos decidido que usted sea el director de nuestro periódico mural entonces Martín estaba en su silla un sillón no tan fino y sólido como este sino un poquito más estoy muy ocupado es la mejor de todas creo es la mejor bueno ahí fue cuando me enteré que su abrigo era de fino casimir inglés porque Gobi le dijo para llevarse el abrigo y mandarlo a la lavandería y lo lavaron y cuando fue a recoger esto a la lavandería en la lavandería le dijo es inglés ahí está la etiqueta y no se veía pues nada de la cochinada que tenía y el sombrero también era de sombrero fino lo limpiaron se limpiaban con con té se limpiaban los sombreros en esa época no con té no no con boliche boliche no boliche no se empleaba si boliche en los ternos azules y negros también se limpiaban con boliche pero los zapatos si hubo que hacerles un una reingeniería no una reingeniería le compraron un par de medias le compraron su camisita y y así fue pues a la inauguración del me quedan cuatro anécdotas más pero ya no las voy a decir porque ya terminamos muchas gracias aplausos aplausos un par de medias y un par de medias y y Gracias.